Nimbolubina al canal Lubinikilou Nimbolubina al canal Lubinikilou Nimbolubina al canal Lubinikilou y camina en abu con el color en el campo de coca autoritario natal a me not can walk a mill the utan of us in the week in the vaca menda vaca to kata de kina kenaya was at the prima tanda and on the veto raki takana vital not again it was a nickel o sa killie killing dinas are making the baguil una etiqueta de water rama la colonia lo tambos a matar tico my native tico de kai de there may loma langis at work a canda and suck in the book here tico ni sirena volangindo kindina en a cabello the kind of a gira tico and adoro kobe may have been a main a lot money matubu vale bakalou may loma langi na monito ramo chissu cristo and on the vocabula mayaba a solima ibeikenda mendambula kena mayada ndo 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 nda vaca veiwe kanitaki rawa kena wanakaluu lebu takindabagira talitunana yang ilosi alasasabani kaluu randovi marroi beikenda kanda kila nira tiko volvuliti kenda era duibonua enda tiko kena naikavinikua nanda veitawraki isa akakamikamidhan dinan indesenga nira idira nanda sanda ukilatiko nira tiko kanda nda ureida vakavunga naivaka vatukane nanda presence nanda veibu ke so e ndawe adho eno ndambula na so na kaya na makime adho kena na veibu adhala kale lebu na kena vatukane 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 nandreba na kena ngauna ena ngaunisala e vatukane kena enda seang nina maka nandre tiko volvuliti kenda volio enna vulangi ah bakalo malangi anna eva ronikalo meramah rui kenda tukasak kandokai indina sarah nira uwe kenda na tamata iwalwala me ravitawraki tikubat kekenda renangilo sella sasabangwa kenda kenda wakira anna adhani turang otsisu karistono nanda iwaka mula y en el camino a ok the bike in Italy to nana lubinic low and we won all need to coquina in a cabin walker get away community connectico a vt level and we are more about to ranga and is on 18 cabana another one over a vt on it you can and I can have a corral to run ananda be mother who valuable to run on india when it's gonna want to run on a marama when you were a robot to make in a lonely nominee matubu vale vinaka so new world of tico in a town that can imatubu valerina and donna look when you come back as you need to come along money donna motocard oh kind of a kicker money care this article in adenine on the vaca mula amore to ramo tisucaristo kind of a kicker money and a marao and on a makina lomango kina can have my doors in tambo let in the row via omyo my y venga rabbi en el centro de la tierra matando voto en la sonda vaca tica tico vio mandado vaca tica tina lomangu no me voytavi molete nukilani o votar ma kakana vayalo navaca de mona vikais oran andrevan alubinico lendo honoritico kena count o cardinus are new run by the vingarabian a caminicua ok de vaca me tell you that in an article in a town that ok vt ah was pacifica donatico my papo new guinea no can the valley tico my new caledonia and look in the waki tokylau look in the valley tico nominama rama don't you make in a the via new yano talenbeca i really took on a was a pacific i sent a new key light to combat any valuable wall and of no money to cook in an alubinic low county right right what are wrong with you come i okay in the body care money care that you can add in on the welcome bull and money to ramo jesus christow new zealandi can do i came down to minister andy take my south island all of my kim donatico my christ church okay now we were no care in a south island talking like my north island wellington tau luke i'm only mother who value kind of will be came me uh okay now we came on donatico eokalandi can be one over volita sorry fungrey ktiko tala son of a new zealandi 70 kila itikani e walny bononi kakamburaki ngoka kakilaik amunitiko nakalou ukurea monikilani onikindavakita udoko saratiko ene akabini kua ene adine ondivakabula namoniturango jesus christow australia uh my western australia uh my western australia to make an anato kanko simeli ser sere ukin the way you do any anising atambo nikua awadini nionimbulo binakatiko wakaloko taratiko akaloro namonimula uh tau te naitatei uh tau lai ranuinui uh uh kintaba kikamu nike tiko tiko maya si asa where are ok the book can my kids are tiko my adelaide row kid å budget ilviotini me look at them india in valik in the wake of knee my malivani you can on come at the gali brother joe mo live out in the way capital italica mata and adenity to run of a living article may alone italita kind of veto radio tkem and en la boca lo más que me en la clave mato 1 8 8 el camino malvani camina vete nani no que la vaca tico tumba ramba brother joe que nominima to vale wakary que warrante como john canoma to vale navia say o sterile atelier so will get an amount of one depend el srn a canama to well depend on my mori we que el mundo no te coquina o que en la vaca y que manda o que el sartico se engane la vi no vito carne vinaca my brisbane wanga in the way you tell it you're not coming to a wanda vinagra vaca levo navita raki take it e coni no and the water meto corner marota canadina kema kema cabra tico vera sianicula and anandale merkel a caravocan a guitar nachi the way came adiós brisbane came the book title 29 coming go and that it or about Jesus Christ okay can only care the sarma take a Boli a Australia don't reduzni was a pasivika marika unisakita para rambatico car gehen sindicato y 19 john D sonia seguro buras are not with a latest article when I ea won you know that en el lugar, This ис ha aprendido a sus vidas y en sus vidas y en sus vidas, y en sus vidas, hasta allá, y en sus vidas. Nosotros estamos a los Unidos de Emirates y de los vidas unidos. Las vidas unidos en aleja para las vidas y eso nos da estos vidas. salvatugani na veikindaba keba eduritiko ukerea me vingomi ni sa nonda vata keedetiko en ndo ibo nua ente tiko keena na bose ni veikindaba keaya malete ni kelou e kelarabun ente tiko keena sana vandia otago keena laloma keena itukutu keena ndo ibo nua ekelau keena nganiti ka nganrebe keena a mendua na nonda masu menda lako vayani na nonda vuli volatambu ene kavinikua melu luna ulu muni mendua na nonda masu kemoni sakana kalou na tamaiti sukaristo na ni mamibakambula me waka rogo rogo takisakana edamuni kemami sakilande iwa kisara ni konisa kila na ka kevenga kemami waka vidi vina katakana namuni bakatarana veikame adho merawa nivinakakina uira erlo manike muni kemami waka vidi vina katakana nga una kemami inda unanama kikina saati kongona kenaya ua turanga saa nga 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 dititombu sakani loma ikemami ena yadha ichisukaristo sakana lupia muni me kerea na vei ingaravi dhedhere uasibini elomuni sakana yalutambu me kemami ingaravi amen nduindu ibaka tangan nengende kia mam koutomai vikemuni me neemami kina na vaaka diengu kira sautu vakaya lo hausa mu ua turanga nini nayadu na kauqawaw ni vingaravi nino muni alutambu y tous ana nua ant planesara e na ayadu yani kina naka kambura kiongoa me waka roko roko takiki nana edamuni macamar ikresuu şekilde na ni emami turanga ka ni emami waka mbala Amén. 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 no no vos a maleta ni le su tele wale no bueno en del estel wale que no no vos en y creo que con y tú en el señor ni del estel wale no no vos en el canal que amatá una ula y burra burra porque su suana ngale tumbú soliana kakana vico y vio cana to en tu en el cló en el carcino en un bolsa icl musa húl calima en a single esteló el medio y venga no 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 terán camara más ando one didn't attack in indina que no vos en bula ni el que queremos hacer es que sepamos la mano para que el resto nos formara, que nos enseñamos a nuestro país. Porque entonces nos enseñamos a nuestro país. Nos enseñamos a nuestro país. Nos enseñamos a nuestro país de allá y nos enseñamos al país. ... ... ... ... ... no mender coat am i in a vulnerable tabu meroni don don't know the kina nakalongata can worry and we're in a kitty man was nickel oh ma ring on the sasivi nindo via draca raka nakalow sabongana no 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 vaca leka leka ta canaling any clue kava kata otakana nona zaka zaka nakalow 7 embalet koya 7 embalet and andraki 7 embalet an opposition belette kendana and the ticoyani and on a son and a clone in the service to leak and the vaca otim and the variant attack you want to clue and belette account was and over color was the king and a cloak as any non-inagi to man the bullet a color not a canivy vaca long at attack wine donna tamata me vaca young attack equal in a clue yambalet in the right and a clue me sent to new vaca rona tamata nissa known a matter of that cannot close and over be vaca tiki tiki taki nakalow and the kuniangu anta lono kisi kei kitioni and a vunga na ngauna sanda undingi tak nakalow e so nga na i lawa lawa me vaca e zorra kina na lamana ka u vaca ndina atatau dhoko ea lamangu ni na zakaba baka kina na ioti oti nga unogoka ena nonna na ndingi tak ngau kua e ndoona ikumu kumulailai londina meradakava na lamana me ma iwakadavari kina na zaka zaka kaukaua e via wakarautaki burabura kina na kalow kina nonna lesumai na nonde iwakambula ndaravitalo nwa takitikina na nonna ikumu kumulailai angoka nalami the lambs elite the one hundred and forty four thousand ah wakatakila wasevitu me utekibu kina ena tikina ena tawwilika tiko me introduced a weekend and i lawa lawa eravitalo nwa takitiko wasevitu tikinewa awarungodhar kenri wilwili erasavulai salenduan nraukavasa nabulu kava talingana undolu nda saraidha wo titikomai evidha na eadha kei na yabusa mbasikamai evidha ongo kandikuwa ndaraidha na ngone tangane namba vitu ni matububale seri ahan, eh, ngone tangane eh, eh, ndo be raunarua na lubei na ndo be raunarua na lube i hanana vandu ulia o selipa ka sai oti oti talengani wo neva sildo ma na vandango u kweye diray deni ngone tangane goye namba waluti kube ratunna vitu dini y a maleta ni si seanga ni wili o tani y a nandoonan ruvasa ng wulikaban ondolo y a nandoonan reyza ni yote y a nando wuli o tampu ni otani ndo verona los tribes y a nandoonan nabo alungo sa nambavitu tiko kina ni avusa y a nandoan da ve italo no ni kuwaka anda kila ni nandoa ve ira na matamata me ilo malangi y a nandoan ni tu wana nandoan ningo aseri y a nandoan da ve italo no takaya ni na vika embaletu kue y a nandoan nambula ni vi avusa ya ono sa oti ka u wakanu inu iniso vikenda sa via via kasami takatiko na matamata e na nanuma ni kalou me waka dhurumiko aikina ilamo ni koru dien nga nindana kuni etu na e na nandoan nambula e so na na revu-revu ni characteristics era kuni iviru tu na individual soya ia me enda ve itala noa takamanda nga mbaleta me enda kila kareida naboanua eru tau mulu mulu mukina kepa kaya enda tau mulu mulu mukina erangangangawa dhava merau ninda kuni etala hoke enda rangangamba kareida nga seangan ni dhuru ina koru indua na turanga marama dhava nlewa nruka nruka ena nambula vayalo waka bimbi menge ilewe sara ni nana elite squad na lami me 144,000 saan dua tani sara na iwaka tanganengende na kalasi e nambula keno etanirikano iwaka maturanga abulleta aseri enakavinikuwa nabosinibibi waka lomata taki na hikano ta Y dice, Rua sanga vulu kawa kea rua sanga vulu kalima. Ia ena vuku ya seri saa kaya komo sesi ngoo, me kalou ngata ko a seri ni sa wakaluveni. Me vinakati ko koa ea wei iranawekana, ka metoni nro muda na ya wana ena waiwai, sana aeroni kei parasaa na nomu ni samungaka ngaka, ia ena rauta na nomu ni singa na nomu ni kaukawa. Tatoka na vosa ni wei wakaluunga tataki ni tatau talenga na imo sese wei naiavusa o a seri. Me wakata ke so wei iranapetriaki, e leilei sara na wei kaitukuni membaleti a seri, na ikawalu niluwe ichakope, na ikarua niluvena wei silipa na vanda na ilia. Ea kalevu na reki na ilia ena nona sudhu, ka waka adhani kwa ya meko a seri, ka kia na imbale-mbale ena vosa waka ipriu marau. Na reki na itina ningone ni waka sudhu motale endua na ngone tangane. Ni nda kilatiko turangkina marama, okenda enda vakatiko naya lewa na vitalonu wataki ni vii maliwe iwatake ina turango chisu karisto. Turango chisu na watinda, okenda enda vitalonu tingona lewiniloto, okenda enda vakatiko naya lewa. Enda ndonu, menda vaka vatukanataka na kaya na maka vikenda na kilou, ayambale eti ninda elewa, enda ndonu menda vaka sudhu, menda kune kune, taro taro vaka sudhu motale endua na ngone tangane, enda ngone tangane ya mea chisu karisto. Enda ndonu menda vaka takila wase tini karuwaye. Enda ndonu menda suli anam marau, waa endua nelew niloto, ni vaka sudhu motale naya nambula, na itopo na i chisu karisto. Mbele to ya, na imbale-mbale ni nana vaka sudhu motale, naya vaka sudhu motale, lewa, dorvotu, ranga marama, enda nambula. Nivaka sudhu motale naya nambula ya, e vaka vatukanataka enda na itopo, ni vei singa. Senga ni itopo nga ni singtambu, senga ni itopo nga ni ngone niloto, nang na itopo ene vei singa, e vaka vatukanataka kina, na itopo na i chisu karisto. Ngo naka enda ndonu menda soli e vei kenda na marau. Okay? Dina nga ni na senga soli marau takikendo, e ronon da ito kanin baleta, kepa kanto sabaka burubura, toko na i chisu karisto, o burubura na talitaka nanona. If you are of the world, the world will love her own. Kambaleta nindo sa senga ni vaka burubura, ngo nabuna ena senga di talitake kemunikina, burubura mepakananonga nana senga di talitake au, kaito kano turango chisu karisto ya. Ia enda ndonu nga, regardless of all those negativity, may vairanono ito kanin balubura, enda ndonu nga vei kenda, Menta marau, nindarayda, ni ana kaukauanikalau, sa vaka vatu kanatake eno nandambula na itobo na itisuhu karisto. A marau, vaka, akina, o lia, a vanda ne ilia, o silipa ni sa vaka suduma, maina ngone tanga ningoka, dinangani seanga ni o itisuhu karisto, e vaka sudumi, e entundonu nga me kunea vikianta ne leso, ni ninda vaka suduma, vaka vatu kanatake eno nandambula na itobo na itisuhu karisto, e entundonu nga me waka dori vikianta na kayaadungo vei silipa ni sudo aseri na marau, eh? Na vaka tegibu ase tolu sa nga vulu, tikina itini karua ke itini katolu, asa vaksuduma na ikarua ni luvei, jia koape ko silipa, na vanda ilia, asa kaya ko lia, au sa kalou ngata, au sa marau, nira na vosa va kalou ngata takiau, na ngone elewa, asa vaka adhani kaya ko aseri. And the second thing, kila ayendoanakame mbaleta, kana nona ngauna ni ngone ko aseri, mea dhava ni tamatambula. Vaka vonga, ninda kila, ni atumbu dhake, vata keiro tona tu wakana, kena tedhina, kara lako vata sombu, vaka matubu vale ki itipita. O ya, ea nga unu sa kuna ikina, ni sa ikarua ni liu liu levu tu mai itipita, o Josefa, na ilako lako sombu ngoo, nikawa, e lako sombu tiukina, o aseri vata keiro na matubu vale. Matene venga una wase vitu, tikene tolu sangvulu, o erotu nulu vya aseri katangane, ko imina, isiva, ke isibi, ke ipiria, ke isera, nangane anretou. Ertou lewa na luve aseri katangane, kambasika kina, na lewe ni avusa, e vaka tokai, e na yadana. Ea ngauna erasongoni, vata tau doko kina, ki e pironi, ko iru na isirele, membulite e vita mitui, na iwusa i aseri, ea vaka songgo na vata eani, e vasa nga vulu na undolo na tamata, tuko nide matakali tamata dava, erasayanga melako kina ivalu, katubarawa vaka ivalu. Gwenduna kai totoka. E do kenda, nambula neve isi, nga dharubo ganele, eo tru nangkina marama nambula ni ivalu, we are at war, enda vi ivala ti ngobata kina meda. Gwenduna kai ka enawasibimenda bulida, e na ebusa i aseri, eko naraydi kukina, eo naraydi kukina, sendaru tiko vikendaru, na kualati nimbula, e tuko ninguo menbaleta na ebusa i aseri, tuko niratama tango, iratama tabagdaba, erayanga melako kina ivalu, errawatala nga niratuba, vaka ivalu. So vikenda, eo kila ninguo menbaleta nga leka leka ninguo, eo se ve ikele ike napata kina tu ranga, se seng soni ti tombo, nanon da, kila nandina, nanon da vakaan dita ike anandina, eo na numa ni narao ni ukaengo, ni se senga ninda vaka rautu, mentala ko i ne ivalu, se senga ninda vaka rautu, menta vaka i evalu, vaka i ivalu ti vaka nga meda. E nono na lolo melevo na kelo, bala tini keleo ko i ne senga nindua, enrombula, e na ivalu e vaka rautu ti una meda, sa vaka taraki na, para que que no os pressionen les damos en este perdida cruzada. ...a la iglesia de Jesucristo. Y dice, la ni vosa vaka prophesie ni cia kope vata kei mousese me indusindusin ni vuli vikenda. En andele ni no na indavindavo ni wa wa amate ea dhavuta na petriake ngoko cia kope na tamadatou na vosa ni viva kalunga tataki vi aseerika kayako aseri e na uro na mangiti ni no na vunua e na vua taka talengako kwayana kakana vinaka vaka turanga. Goe e ndu na vosa sae vaka reitaka tiko na sautu ea dhuana ka enda na vina kata na tamadata vaka yangomandanga uosib sarwayalo. Menta tamadata sautu vaka sinaiti na nandambula ea viva kalunga tataki. Endu donu me kaya na kaya na vaviti ngoko mbetana kaya na vaviti tiko na nandai volotambo e tiko na yoko aseri e na uro na mangiti maena nana vunua. Napa wala nga kaya tiko, out of asha, his bread shall be fed. Endu donu nbeka kaya vaka viti tiko na vaka vina ka, mea kaya tiko na vaka viti ko aseri e na uro na non na manrai. His bread shall be fed. Endu bimbi na kaya na vaka yangataki na vosa na manrai. Baleto chishu endu kila, ni nga una erau viva saki kina watakai siatani e na imatai ni viti maki mewe ikaw, a tiko no chishu, mea nona defense, ena viti maki ea xa kawasiatani, men shall not live by bread alone. A sega nimbula na tamate, ya na mandraih nduon tuanga. E vaka tau tau batataki tiko, tum ramama rama doro ga nilewa, na manrai ki na vosa ambula, ni nanda kalungo, batu kono chishu endu viossa kede nga saa lutumai e na nguusu i Sua vida es diverso, y de esas virtudes. Más aquí antes algo que nos haya invitado aكرar el pueblo de Nibuolo Tampano, el pueblo vamos a ti. Porque es lo así. Y antes de las clases que tenemos, nos hablo aquí en el diálogo y en el de esos matemático. Y ya estábamos. Todos los de ellos nos han dicho que estamos haciendo en el vientre de Cristo, todos los os de los Dios, todos los Dios, todos los hijos de Nibuolo Tampano, todos los mandados, todos los que están en casa, ¿Vale? 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 ¿No? ¿Vale? ¿Vale bedamos a un besito Badr ësiller ohno? ¡Eso, ¿Vale? ¿Vale? El Señor es un abrazo. Y 144,000 Are going to be Just this kind of people They will be so Filled with the Holy Spirit That's what we're saying Nindarongodha na tamatongo ni mga madhala tiko. Ea, enduana ka erakilaikina na aseri. O aseri en aurononon manrai, vua takatela ngako kwaya na kakana vinaka vaka turanga, eh? Na vivosongo, turam rama, e vakata kila kila takatuna vua vuai, na rawaka, na sautu. Ndanga indikea batiko nonondambula. Wakayango, wakawo sibi, wakayalo. Ea, enduana etuichuta kina, kwaya sekaya, ea wakay dhoro kwaya, na nona kanamangiti lebu ni lako sibi, ea kasureti iratau dhoko kina na mate nitu kwa israeli, kina marrau ni kanamangiti yungo ki jerusalemi. Me uwara itakawala nga na mapi, ni puno edha kina kanamangiti yungo. Edha jerusalemi, e senga nitiko e na mapi yungo, iya o kwaya etoka, ea na tanrua, na puno ewe yalaki, na na kenra ungele, o chuta watakee penichamini, na na raithi tiko na mapi yungo. Dambetoka ea na borda, o jerusalemi. Iya, o jerusalemi, na koroturanga tiko ni southern kingdom. Na southern kingdom, na mata nitu o chuta. Ea, o ewe us ee tiko, cina ewe us e penichamini. O na raithi na ilamun diamu, au tongawa, vokitikungori, me usikati mo na kenrankeele na ewe us ee tinikarua. Na northern kingdom, e tiko i dake, ea na mati yitu o israeli tin na keana ewe us. Na southern kingdom, e tiko ira ruang na keana ewe us. Tiko vatakee penichamini. All of the Ten Tribes were given invitations All of the Ten Tribes were given to you Estos son los días que nos darán a la edad y la celebración de todos los días de la vida. En el momento de que nos vamos a dar una vez en que nos vamos a dar una edad. Que nos vamos a dar una edad, y que nos vamos a dar una edad, que nos vamos a dar una edad, y que nos vamos a dar una edad como el otro. en el mundo. El pueblo de Lumen es que los niños se han apagado y les hacen las personas que están y después de los niños y sean que los niños se han apagado. En el mundo, los niños que la gente han apagado, se han apagado se han apagado y se han apagado cuando la gente no se hace, se lesa, se lesa そして私たちは私たちがあった estoy винов対象 ndo and call a way and have you not come in the lobby can the king on the status nickelah onto our one-on-one on the two a corona to bomba two valley one another vacca while we're creative a beauty something low to lava and what have a no lambda right member let it candle around the tocanee a rat telita can ananda Adiós. Ia en la rauta de nombre ni singa, de nombre ni kaukaua. ¿Qué es lo que dice? Of Asa, he said, Let Asa be blessed with children. Let him be acceptable to his brethren. And let him dip his foot in oil. Thy shoes shall be iron and brass. And as thy days, so shall thy strength be. Totokan ko. Totokan dinan a statement. As thy days, so shall thy strength be. ¿Qué es lo que dice? Toda la rauta de nombre ni kaukaua. Totokan application. Toda la rauta de nombre ni kaukaua. Toda la rauta de nombre ni siya. Ja. Toda la rauta de nombre ni kaukaua. If you are down morally, if you are down emotionally, as thy days, so shall thy strength be. Nomo kaukawa en a daun talitunga, en a daun talitunga, en a daun talitunga, en a tu sarutu e ra, kebuka e tu ira na nomu mula, ni nomu lakuduruma indone singa, eh? As thy days, so shall thy strength be. Kebuka e singa marautaki, singa namaki, rekitu nalomamu ni o lakuduruma nalomu singa, en a vasara ngakina en a nomu kaukawa vayalo. Nenre mo rawai, en a vei malumulumu, kebuka e te maki, kebuka e volint teboru, baleta, baleta na nomu mula, ni singa ya, eh? Tu sarutu nga, en a duni bakatengengengen te totoka, na nomu feelings, kebuka e na nomu emotions, eh? So as thy days, so shall thy strength be. Na lebu nga ni nomu vei singa, na kebuka na nomu embakini mula, na tombu ni nomu kaukawa. O ba ngu inu ini indana bulikina, eh? So vikenda na tumbuka ni nomu embakini mula, nandende ni nomu embakini mula baloto, lakalonga sa li ngongono nandambula baloto. Nda sana numa mesa, a boring maineloto. Seang nidondoni me bakakina. As thy days, so shall thy strength be. En a kebuka ni rae irai, ni teo kebuka ni naso aseri, en duanay tobo kamida ka talitaki, kabuna e talitaki kina maivei iranavekana, eh? Kebuka si nirao ni ratalitaki kina tungabu vitaleanavekanda, bakabuwa kee tiko vei kebuka enduana kwala tinimbulai attractive veranavekanda. Sa kareya wa se walu, tinga niru sa bulikotolu, sa kaya baka angoko chobanilebunga, en angonu kwea, erana maitawra na tuti ni na naisulu enduana txiu, e lewe tini na tamata, erandu iwosavosa mae na viva nua keada nga kakaya, kee tousa lakopata keike mundou, ni kee tousa rungoda sa atiko batakeike mundou na kalou. Ngu en dondonu me naiyado veikenda, darubunga ni leawa turankinama rama, nandambule veiksinga. E nandondonu, ena nonda vei ndringi ndringi, nonda vei mawaliwai, nonda vei tauraki batakeira na tamata. E nandondonu me duanaka edakawa ena nambula. Me rub off veira na kuala tinimbula vinaka, na characteristics vinaka, ni itovo, e kuneena nambula. Meandu na ngawuna, me bakabu tukana taikina na kai tukana ngonakalou. Merlako mai etini na lewe ni vei mati ni tutani, meramai ndre na etutini nana isulu enduana txiu. Kenda, tukana paulena roma wa se ruwati kineeru, sa seangani txiu koirsa vaakakina vaarairai wale nga. A txiu o iraira vaakakina iloma. Kena bembali, o kenda ngo, enda sa wakati kenda, nisambule lomanda na turango chishukaristo, o kenda sa txiu, vayalo. Nai sulu, nai tovo. E nandondonu meadu na ibatantengende, doro bongo ne lewe turankina marama, e nangawuna na dracanrakita, nangawuna etukuna na ivalotabu, nangawuna ni mbula, takelo, nangawuna etobu na tamata. Meadu endu na ngawuna, merna tukuna e so na tamata. En, at least, lewe tini. Ni rab of veira nangawuna etobu. Ni lai tarana nangambula, narebo-rebo nangawuna etobu kamikamida, merna tukuna. I i want to know more about this. So my talent mba tini, tini. La estrés y... si, pero la vida se penetra, no se habla de la vida. Él decía que se mete a las sociedades de Dios, los que nosotros acercamos con el origen que les enseñaban, ahora hemos conseguido su Food과 de Salud. Como puedes ver, el origen de nosotros, porque hay que hacerlo con sus... La vida no se ha perdido, tiene que estar conmigo y la vida, que se está en el origen de la cama. De todos mis amigos, 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 No, 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 no. y el cuento entre el cuento y el cuento. Kambu, kuevo ka eumbia Kambu wawataka tu Na kambalata na avuso Aseri Embotei na kambu kamungoka E nononambule ndua nga E stand out O ana na profita elewa Na kianretikinibu no na Aseri Yala ni maena tutini Waitu ilevu E Mediterranean Sea Uli vunu kakameli kakauta yaani Kina north Endareida enamape toka sara toka ya E dhakia nangiele ki Aseri E na yaasani waitu ilevu E senga sotisara Ni kune vei ira na kawai Aseri Na yalo vaka ivalu Era kilaikina na yabusa vaka isire Lita le so Kara senga kiene ni vaka sevi irotani Na lewe ni vei bonua Era laki tawana Enda uli kawaya na vola Ninda uvele wai wasi ndua O ira na Aseri Era senga ni vaka sevi irotani Na kai ako Seko ira na kai saitoni Seko ira na kai alapi Seko ira mai ekisipi Seko ira mai alipa Elipa Seko ira mai efiki Seko ira mai riopi Ia ea 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 tiko batanga ea na kawai Aseri kai iran kai keanani na etou kai nibunuwa neerasasiangani vei nivaka sevi tani Y el efecto que los Mansuales no han de las personas se han convertido en asero, los otros que no han convertido en asero, porque además se han convertido a esa en el mundo por lo que todos se han convertido a vitor a el cristiano de asero, que se han convertido en asero, pero, cuando asesino, como si hay, el efecto que los muntan no los Mansuales no han convertido en asero, sonno ni los de los espíritus de asero. El efecto que los bitores es más o menos, cuando no hay una persona, La palabra de Dios, que es el Señor, que es el Señor, que es el Señor, que es el Señor. Cástea, cástea, cástea. en la iglesia de Israel. La matrimonialidad se convierte en el camino de la gente que nos viste. Se que no nos viste, nos viste de la calidad de la gente, Si no nos viste para que nos viste. Si es que nos viste. Esto es lo que nos viste para que nos viste. Pero si nos viste, si nos viste a la matrimonialidad y nos viste, nos viste corrupto, nos viste. de la memoria de la moralidad. Cuando usted ha estado en los Nearbyos, ¿qué es lo que usted no da la moral? De nuevo, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? La palabra es la palabra de Dios. de la iglesia. en la maitinia en italiano que aseri que asamarengo aseri eramata ngali tamata madama they will be so filled with the holy spirit that they will let him smooth the rough places in their lives they speak words of encouragement that cheer and encourage others hay da me kuni bagay alolele ite kemuni turam ramad rubongan ele wana kenayaku sura sura tu nambulai maleta the fact is seang nindona tamata alantundone tingko yurubura seang asara nanduka velu velu nandharu kaidhan imbule kuneve kenda kedhingo me baka ngaya kuneve aseri ananda vital no nikuwa ya dhava ya dhaka pape iran aseri dhava dhaka viramera ganga they will be so filled with the holy spirit that they will let him smooth the rough places in their lives nguona kaya ndang andre vokenda voka kenev 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 kuturama rama dhava nelewa nand so kenda voka woti voka kelo wili nandu nandumbula zambori nandumbula nandumbula nandayel molmulumu soli nand nandala kena nandundone nandu nandu nandumbula me va ca longa longa vinagataka na tiki ni nondambula e ssukusukura, e dharrukaidha, e reiraidha. Pero ni mbasica mai na quality totokana, vos ronga ronga vinagataka, attractive na nondambula, na nondaitobo veirna vekanda, me va ca e tukunitiko, me mbaleta na nambula ni a seri, me va ca e tabuta na vos ronga ronga vinagataka, na vos evi vayala nga ngataki, me va ca e kunevi naftalain, do na e bus entes a vital na otakoutin, dhau dhe bu ta na vos ronga ronga vinagataka. So na temato, tu raam rama ni, na me va ca tukunitiko a tukunitiko a seri, so na temato, en ta na ssutabu na visi, nanti sengkelang, e dharrukaidha, e dharrukaidha, e dharrukaidha, e dharrukaidha, na nambula ni bita uragi baga vio tini, na nambula ni bita uragi baga matubu bale, baga tukunitiko, na lebu naka, er lakuduruma tu na nontatoka, ni e burubur ni kwa, en te seng nipikilaitaka, lebu er lakudu, er namatandre nrende tu, vos ronga ronga vinagataka, ye i loa mai, ndoana mavo lebu, ndoana moshi, ndoana vutu, erakauta tu, plaita ndoana nrendre, na vos ronga ronga vinagataka, dharrukaidha, uturankir marama, mentandou dhavuta, ena viva kaya lo nga ngataki, on a seng anikila, it just might save a life. ena rei rei lakutumbeak, nilalokaya, sa konklutak tu, ena nonna yandramaya na mataka, eew, aw na seng anibadabaran, siniko, I'm going to commit suicide. Yo, sweet words, namu vaita uraki, ronga ronga vinagataka na vonsa, vaitingomi, ena yalo e marau, on a seng kila, nironeo vambula kina, seng wailangai nambulangoo, enambulatelenga sambermai, enduana tamata, ena runa sota, nasingaya, ka, ni sa, vei rei agitunamata itchoba, ee buruburu to dhoko, meto ataki irabaka indina na tamata, santo ndonu nalomanru waa, ka, nabaka vipilaka, nindabita alotungo, ena kunea, ena kunea na kilou, ena nana elite team, made up of the 144,000, ka, tinikiruwa na undolu, vei irango, ena kunei, ena ewusei aseri. Nindarongo, dana kena italo no nikua, ena tarongambeaka, vada biau, will I be worthy, mew kunei, ena ewusei go, au seangani, seri diya, ena ndo beira na matamata, sa asibiya, nirao ni udhuru kina, vada wana ewusei aseri, ena kunei, ewumea kena uba anu inui, turanga marama, darubo nganelewa, nina dhaka dhaka, nialutangbeila manda, menda mbao, at least ready, kenta toka, wakayalo, ena ewusei go, ena na rawambeaka, nina loma tarotaro, tinko ka, iya, ngona kaitu gona paula, ena roma wa seawali, tinkenei tolu songulukubitu, nay, in all these things, we are more than conquerors, through him that loved us, kenda, ena sa conqueror, ena vuku ijisu karisto, kwe alomani kenda, ka matamata, yasei, turanga marama, wakayadhani tu kina, na tamatangoka, ena na maga o kenda, ninduane kumu kumu tamata, erna dhuru, ena matamata ngoka, ka nungumasu, nina yawala, nialutangbu ni kalou, nina yawala ma na kalou, nana yawala ma vaka ungeti kenda, the love of God constraineth us, me rauninda kuna i kenda, ena, at least, ena matamata ni aseri, me vaka longata ike muni ike nana kalou, me lolo na ulunda mendoa nana damasu. Nima mi kalou, ke mami vaka vina vina kataka, vike muni nambula, niluve muni o chisu karisto, ena nama ni waka ndo, nui ira saka, merala kumai, nia yawala vura, seanga walenga ni ramai mate, ena vuku nina i mami ivala vala dha, merama i mbula, kapakata kilawe ike mami, na ivala vala ni kiana lako dhuru, minambula iwuruburongoka, na ivala vala ni kiana rawati, nangangaa, nisotawi nandre nre. Neku, la nani nere tika, vina vaka laim, nisok ondari nare, nila kumai, nangangaa, nangangaa, niluve sa, nangangaa, 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 nangaa, Amén. Amén. Amén.